Porque me gusta actuar y... por eso. No sé, porque parece diferente a los demás. Pues... que tiene visiones. Está todo el día llorando. Pues hace dos años que estaba... vamos... Mi hermano hizo un casting. Vinieron al instituto de mi hermano a hacer un casting de una película. Se apuntó por perder su inglés y... no sé. Al final, al cabo de unos cuantos castings, le cogieron. No sé, me apunté yo y bueno, me está yendo bien, la verdad. Llevo un año y medio por ahí. Pues... que conozco a mucha gente famosa y todo eso. Depende, hay veces que me lo tengo que perder, pero bueno, como tengo un tutor personal, pues... no voy más o menos a día a día. Y como voy bien, pues no hay problema. No sé, con Will Smith. No sé. Con... con Mario Casas, por ejemplo. Por decir alguno. Es que lo veo mucha gente y no sé, que me lo paso muy bien con todos y... no sé, voy mucho allí pues... con mi madre. Pues, como he dicho antes, porque es diferente, porque lleva mucho tiempo para hacerse... y no sé, porque tiene muy buena pinta, el reyón. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.